Capítulo 213 En Quiriot una profecía de Jesús y el comienzo de la predicación apostólica. El interior de la sinagoga de Quiriot es el lugar en que cayó muerto Saúl tras haber visto la gloria futura del Cristo. Formando un grupo bien compacto del que resaltan Jesús y Judas, los dos más altos, de rostro resplandeciente ambos, uno por su amor, el otro por la alegría de ver que su ciudad es constante en su fidelidad al Maestro y que se está rindiendo honor con pomposo homenaje. Están las personalidades de Quiriot y luego, más distantes de Jesús, apretujados como granos dentro de un saco, están los habitantes de la ciudad, que llenan completamente la sinagoga. Donde, a pesar de que estén abiertas las puertas, no se respira. Cierto es que queriendo rendir homenaje, queriendo oír al Maestro, al final terminan creando todos una gran confusión y un rumor que no permite oír nada. Jesús soporta y guarda silencio. Los otros, sin embargo, se inquietan, hacen gestos y gritan. Pero el grito se pierde en el estrépito como un grito lanzado en una playa en tempestad. Judas no se anda por las ramas. Se sube un alto escaño y traquetea las lámparas, que penden en forma de rocín. El metal hueco retumba. Las sutiles cadenas se entrechocan y suenan como instrumentos musicales. La gente se calma. Por fin, se le puede escuchar a Jesús. Dice al arquisinagogo. Dame el décimo rollo de aquel estante. Se lo dan. Lo desata y se lo pasa al arquisinagogo diciendo. Lee el cuarto capítulo de la historia. Segunda, de los Macabeos. El arquisinagogo obediente leen. El susodicho Simón, delator del tesoro del templo y traidor de la patria, calumniaba a Onías, como si fuera éste el que había maltratado a Eliodoro. Así, ante el pensamiento de los presentes, desfilan las vicisitudes de Onías, los errores de Hazón, las traiciones y los robos de Menelao. Terminando el capítulo, el arquisinagogo mira a Jesús que ha estado escuchando con atención. Jesús hace un gesto para indicar que es suficiente y luego se dirige al pueblo. En la ciudad de mi queridísimo discípulo, no voy a pronunciar las palabras habituales de adoctrinamiento. Había sido decidido en la Alta Galilea y allí tuvo su primera fugaz manifestación radiante. Pero la humildad de mis discípulos hizo que ellos mismos se retirasen a un segundo plano, porque tenían miedo a no saber actuar y a usurpar mi puesto. Así que aquí, uniendo un único amor las fronteras galileo-fenicias con las tierras de Judá, las más meridionales, las que lindan con las comarcas del sol y las arenas, comenzará la verdadera predicación apostólica. El Maestro solo ya no puede responder a las necesidades de las muchedumbres. Además, conviene que los aguiluchos dejen el nido y emprendan sus primeros vuelos, mientras está todavía con ellos el sol. Y Él, con su ala fuerte, los sostiene. Por tanto, yo, durante estos días, seré, sí, amigo y consuelo vuestro, pero la palabra vendrá de ellos, que irán esparciendo la semilla que de mí han recibido. No los adoctrinaré, por tanto, públicamente. De todas formas, les voy a hacer entrega de algo especialmente valioso, una profecía. Recuérdenla en el futuro, cuando el suceso más horrendo de la humanidad vele el sol, y en las tinieblas, los corazones, corran el riesgo de ser inducidos a juicio erróneo. No quiero que ustedes, que desde el principio fueron buenos conmigo, sean inducidos a error. No quiero que el mundo pueda decir que Riot fue enemiga de Cristo. Yo soy justo, y no quiero que les carguen culpas respecto a mí, ni los que me odian, ni los que me aman, espoleados por sus respectivos sentimientos. Y si no se puede pretender de una numerosa familia, igual santidad en todos los hijos, tampoco de una ciudad muy poblada. De forma que sería grave anticaridad decir, por un hijo malo, o por uno de los ciudadanos no bueno, toda la familia o toda la ciudad sea maldita. Escuchen, pues, recuerden, sean fieles, siempre, que de la misma forma que yo los amo tanto, que quiero defenderlos de una acusación injusta, así ustedes sepan amar a los no culpables. Siempre, quienes quiera que sean, cualesquiera, fueran sus relaciones de parentesco con los culpables. Me escuchen, llegará un día, en que en Israel, habrá delatores del tesoro, y de la patria, que queriendo atraerse la amistad de los extranjeros, hablarán mal, del verdadero sumo sacerdote, acusándolo de alianza con los enemigos de Israel, y de malas acciones hacia los hijos de Dios. Para conseguir esto, estarán dispuestos, incluso, a cometer delitos, y a culpar al inocente. Y llegará también el momento en que, en Israel, más aún que en los tiempos de Onías, un hombre infame, tramando ser él, el pontífice, se presentará a los poderosos de Israel, y los corromperá con un oro, más infame aún, de falaces palabras, desfigurará la verdad de los hechos, no hablará contra las inmoralidades, antes al contrario, persiguiendo sus indignos proyectos, se dedicará a corromper la moralidad, para poder apoderarse más fácilmente, de los corazones privados de la amistad con Dios. Todo para conseguir lo que pretende, lo logrará, sin duda. Tengan en cuenta que, si bien los gimnasios del impío jazón, no están en el monte Moria, sí que están en los corazones, de quienes habitan en el monte, y estos, por obtener una franquicia, están dispuestos a vender algo, que vale mucho más, que un terreno, o sea, la misma conciencia. Los frutos, del antiguo error, se ven ahora. Quien tiene ojos para ver, percibe lo que está sucediendo allí. Donde debería haber caridad, pureza, justicia, bondad, religión santa y profunda. Pues, si ya son frutos, que hacen temblar, los frutos de sus semillas, serán además, objeto de maldición divina. Y así, llegamos a la verdadera profecía. En verdad, les digo, que el que mediante un juego largo y astuto, se ha apoderado del puesto, y ha usurpado la confianza, pondrá por dinero, en manos de los enemigos, al sumo sacerdote, al verdadero sacerdote, al cual, trampeado con protestas de afecto, señalado a sus verdugos, con un acto de amor, lo matarán, sin respeto a la justicia. ¿Qué acusaciones dirigirán contra Cristo? Pues, estoy hablando de mí, para justificar el derecho a matarlo. ¿Cuál es la suerte reservada a los que cumplan este acto? Un destino inmediato de horrenda justicia, un destino no individual, sino colectivo, para los cómplices del traidor, menos inmediato, pero más terrible, que el del hombre cuyo remordimiento, conducirá a coronar su corazón de demonio, con un último delito contra sí mismo. En efecto, este acabará en un momento, mientras que este último castigo será largo, tremendo. Lean esto en la frase, y encendido de cólera, ordenó que Andrónico, fuera despojado de la púrpura, y ejecutado en el mismo lugar, en que había cometido el delito contra Onías. Sí, en la casta sacerdotal, el castigo, alcanzará no sólo a los responsables directos, sino también a sus hijos. El destino de la más acómplice, léanlo en ésta, la voz de esta sangre grita a mí desde la tierra, así pues, maldito serás. Dios la dirá para todo un pueblo, que no sabrá tutelar el don del cielo, porque si bien es cierto, que yo he venido para redimir, hay de aquellos de este pueblo, que como primicia de redención recibe mi palabra, que en vez de redimidos, resulten asesinos. He terminado, ténganlo presente, cuando oigan decir que soy un malhechor, repliquen, no, ya lo dijo, se cumple lo establecido, es la víctima sacrificada, por los pecados del mundo. La sinagoga se vacía, y todos hablan de la profecía, y gesticulan, por la estima de Jesús por Judas. Los de Keriot, están exaltados, por el honor que les ha hecho el Mesías, al elegir el lugar de un apóstol, y precisamente el apóstol de Keriot, para comienzo del magisterio apostólico, y también por el regalo de la profecía. A pesar de su triste contenido, es un gran honor haberla recibido, y además, con las palabras de amor, que la han precedido. En la sinagoga quedan solamente Jesús, y el grupo de los apóstoles. Mejor dicho, pasan al jardincito, que está entre la sinagoga, y la casa del articinagogo. Judas, que se ha sentado, llora. Judas Tadeo, se acerca, y le pregunta al Iscariote, ¿Por qué lloras? No veo el motivo. Bueno, la verdad que se escase, me pondría yo también a llorar. Entonces, Pedro dice, ¿Han oído? Ahora tenemos que hablar nosotros. Santiago de Cebreo, trata de tranquilizarlo, y darle ánimo. Bien, pero ya hemos empezado un poco en el monte, lo haremos cada vez mejor. Tú y Juan enseguida, se han mostrado capaces. Y Andrés dice, Lo peor es para mí, pero Dios me ayudará. ¿Verdad, maestro? Jesús, que estaba pasando unos rollos, que se había traído, se vuelve y dice, ¿Qué decías? Que Dios me ayudará, cuando tenga que hablar. Trataré de repetir tus palabras, lo mejor que pueda. Pero mi hermano tiene miedo, y Judas llora. ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque verdaderamente he pecado. Andrés y Tomás lo pueden decir. Yo he murmurado contra ti, y tú usas conmigo benevolencia, llamándome queridísimo discípulo, y queriendo que adoctrine aquí. ¿Cuánto amor? No sabías que te quería. Sí, pero gracias, maestro. No volveré a murmurar, pues verdaderamente yo soy tiniebla y tu luz. En esto, regresa el jefe de la sinagoga, y lo invita a ir a su casa, mientras van, dice, Estoy pensando en lo que has dicho. Si no he entendido mal, en Queirot, de la misma forma que has encontrado un hombre predilecto, nuestro Judas de Simón, has profetizado que encontrarás también a un hombre infame. Me causa mucho dolor. Menos mal que Judas compensará por el otro. Entonces, Judas, que ya se ha tranquilizado, acota. Con todo mí mismo. Jesús no dice nada, pero mira a sus interlocutores y abre los brazos en un gesto que quiere decir Es así. Y todo terminó.